Música Mira, mira, flores brillando el mundo al sol Saúdanos y pinto dos días, la un Todos imos saltando e cantamos las canciones La, 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 la Todos conocen los nuestro planeta Unidos partimos de adjunto Un país de maravillas de corazón Nuestro universo En su planeta, sobre el universo, un sol, por donde no nacemos, creamos con nosotros, una ciudad de maravillas, plantas de amor, que vivirás en el secreto, en una vez más ilusión.